Vale, pues chicos, este es el vídeo, se ha cortado el directo varias veces, ha habido algún problema de YouTube ajeno a mí, os pido disculpas Lo estoy haciendo ahora mismo en directo, vale, o sea, he apagado el directo y ahora os estoy grabando el vídeo Así que vamos allá con MGGP, piensa en ese viaje, va a ir bien el viaje de este fin de semana de MGGP Vamos a ver Bueno, me decía, que es un poco lo que me decía antes, que es un viaje que va a ir bien, pero no es de tirar cohetes Pero sí que te lo vas a pasar bien, no veo ningún problema grave a la vista y va a ir bien ¿Va a haber retrasos en los aviones? Me dice que en principio no, no debería de haber retrasos, vale Y el viaje pues un poco plano, o sea, te lo vas a pasar bien, pero no va a ser el viaje de tu vida Pero bueno, tampoco te lo vas a pasar mal, no va a estar mal Siguiente, por favor Agrabaña Vale, piensa en Kelvin, ¿vale? ¿Es fiel Kelvin del 71 a Leo del 78? Con un sí o con un no, ¿es fiel Kelvin del 71 a Leo del 78? Con un sí o con un no, ¿es fiel Kelvin a Leo del 78? Vamos a ver Me dice que no, que no es fiel, me dice que no, espero que tú no seas ese Leo, pero yo te tengo que decir lo que me dice el oráculo y me dice que no Siguiente, por favor Un anónimo Vale Vale Vale, piensa en GLS ¿Tendrán una relación O, I y G, L, S? Con un sí o con un no ¿Tendrán una relación O, I y G, L, S? Con un sí o con un no ¿Tendrán una relación O, I y G, L, S? Vamos a ver Sí, será pronto Bueno, va a tardar un poquito más de lo que te gustaría, pero seguramente de aquí a fin de año, ¿vale? Yo le trabajaría un poquito, amigo ¿Qué tal le va a ir a hoy en lo económico? Pues mira, me dice que un poco como ahora, no veo mejorías, pero tampoco veo cosas que empeoren Un poquito como ahora, ¿vale? Como te está yendo ahora, alguna sorpresa positiva y también alguna sorpresa negativa Siguiente, por favor María González González María González González Vale ¿Qué siente Andrés Capricornio por María Cáncer? ¿Qué siente? Piensa en Andrés, ¿vale? ¿Qué siente Andrés Capricornio por María Cáncer? Vamos a ver Bueno, a Andrés le gustas, ¿vale? Le gustas bastante, le atraes Lo que pasa que también tiene un poquito de miedo Es como que le da miedo dar pasos contigo, le da miedo ir a más Pero sí que las energías no son malas ¿Habrá algún encuentro pronto entre... Uy, se me traba la lengua Entre Andrés y María? Vamos a ver, no sé por qué las cartas se me han dado la vuelta Vale, me dice que en principio si no haces nada, pronto, pronto no Que lo que tienes que hacer si quieres que ese encuentro se dé Es trabajarle un poquito esotéricamente, ¿vale? Reina, tendrías que hacer los rituales de mi canal Para veros, para que piense en ti, para que sueñe contigo, etc. Siguiente, por favor MC10 Vale, piensa en LB, ¿vale? Con un sí o con un no ¿Va a buscar LB del 2000 a MC10? Con un sí o con un no ¿Va a buscar LB del 2000 a MC10? Vamos a ver Te va a buscar Te va a buscar, todavía siente por ti y quiere volver contigo Un sí rotundo Yo te diría, cuidado, limpia un poco Porque hay como mucha negatividad a vuestro alrededor Recuerdos negativos de vuestra relación pasada Que podrían enturbiar todo esto Pero es un sí rotundo Siguiente, por favor Joan Cuesta Vale, piensa en José M y LMG, ¿vale? Con un sí o con un no ¿Se van a separar pronto José M y LMG? ¡Uy! Las cartas Con un sí o con un no ¿Se van a separar pronto José M y LMG? Vamos a ver Piensa en ellos No te voy a engañar Tal y como están las cosas No No se van a separar pronto Si se separan ¿Volverán a ser pareja OJL y LMG? Sí Pero para eso se tienen que separar Y para que se separen Me dice el oráculo Que tienes que trabajarles esotéricamente ¿Vale? Tienes que hacer Separación y alejamientos Si quieres que se lo haga yo Ya sabes Me tienes que escribir A ff-maria-hotmail.com Siguiente, por favor Un anónimo ¿Vale? ¿Vale? Vale, piensa en JJP ¿Vale? ¿Qué siente JJP por OI? ¿Es serio? ¿Es serio lo que siente JJP por OI? Con un sí o con un no ¿Es serio lo que siente JJP por OI? Vamos a ver Es serio, ¿eh? A ver, es serio No te digo que quiera casarse Pero no está jugando contigo No está jugando contigo Es serio O sea Siente lo que te dice Y no está jugando contigo Siguiente, por favor Lady Reina Vale, dices que ayer te llamó Diciéndote que te ama Muy bien Vamos a ver Cómo están sus energías Con la kármica Cómo está la relación Entre Géminis y su mujer ¿Cómo está la relación Entre Géminis y su mujer? Vamos a ver Uh Piensa en ellos dos ¿Vale? Lady Reina Que no sé si he dicho que eras tú Pero bueno, ya lo sabrás Están fatal Ella está fatal Pero fíjate Por fin me dice el oráculo Que es como que ella empieza a mirar Hacia otro lado Va a ir muy lento, ¿eh? ¡Chif! Perdón Va a ir muy lento Pero es bueno Poco a poco ya se da cuenta De que le tiene que dejar ir Y en cuanto ella le deje ir Él viene corriendo a tus brazos Porque él te quiere Efectivamente Él te ama mucho Y es contigo con quien quiere estar Pero él no dará ese paso Hasta que su relación Este totalmente rota Su divorcio Y para eso Ella le tiene que dejar Y ya por fin vemos Que ella mira Hacia otro lado Así que Lady Reina El final está cada vez más cerca Sigue paciente Siguiente, por favor Masajes Murcia Vale Dices que te has vuelto a alejar De Katalin Y quieres saber Si te buscará de nuevo O si será definitivo Yo creo que te dije Cuidado con tu carácter Y el suyo Tenéis caracteres muy fuertes Tienes que darle un tiempo Tienes que ser más paciente Más cariñosa Y a veces tragarte Ese orgullazo Ese carácter fuerte Que tú tienes Hasta que esto se asiente ¿Vale? Piensa en Katalin Buscará de nuevo Katalin Ah, creo que te llamabas Alina Vamos a ver Buscará de nuevo Katalin A Alina Con un sí o con un no Buscará de nuevo Katalin A Alina Vamos a ver Piensa en Katalin A ver Le va a costar buscarte Aunque él quiera Porque si tú eres orgullosa Él lo es más Entonces le va a costar Y además siendo esta Una segunda vez Una segunda ruptura Vamos a decirlo así Es que voy a decir Jolini otra vez Yo creo Alina Que tienes que trabajarle Un poquito esotéricamente Si le trabajas Seguro que hay vueltas Seguro Si no le trabajas esotéricamente La cosa está complicada No por falta de sentimiento Sino por falta de Por exceso de orgullo ¿Vale? Yo sé que tú le trabajaste La última vez Y te fue muy bien Vuelve a hacerlo Y si quieres me ayuda Y ya sabes Me escribes a FF-Maria ArrobaHotmail.com Siguiente por favor Adriana Cepeda ¿Vale? Vale Adriana dices Que Erick Tauro Te contactó Me alegro mucho Y supongo que la pregunta Es saber Cuando habrá Un encuentro pasional ¿No? ¿Habrá pronto Un encuentro pasional Entre Adriana Cepeda Y Erick Tauro? ¿Con un sí O con un no? ¿Habrá pronto Un encuentro pasional Entre Adriana Cepeda Y Erick Tauro? Piensa en él ¿Eh? Vamos a ver A ver De momento Me dice que no De momento Sí que lo habrá Un poquito más adelante O sea que la cosa Está bien encaminada Pero en los próximos Dos meses no Entonces Adriana Si tú quieres Que esto se dé más rápido Que se puede dar Porque son cartas Muy positivas Tienes que trabajarle Un poquito Empújale un poquito ¿Vale? Pero yo creo Que de aquí a tres meses Que será diciembre Sí que se dará Ese encuentro pasional Siguiente por favor ¿Quién? Vale Yo, yo, yo ¿Para cuándo El próximo contrato? Venga Piensa en tu trabajo Y vamos a ver ¿Para cuándo Tendrá Yo, yo, yo Su próximo Contrato De trabajo Tendrá pronto Yo, yo, yo Su próximo Contrato De trabajo Con un sí O con un no Tendrá pronto Yo, yo, yo Su próximo Contrato De trabajo Vamos a ver ¿Será en Octubre? Noviembre Diciembre Fíjate Para diciembre Me sale Me sale para diciembre Tienes que limpiar Porque además Tienes que limpiar Y saber lo que quieres Porque por un lado Quieres que sea rápido Y por otro lado Quieres descansar Un tiempo Entonces Las energías A tu alrededor Están que no saben Muy bien Qué hacer Porque no saben Qué es lo que tú quieres En principio Si limpias Y todo va bien Para diciembre Tienes el próximo Contrato Siguiente por favor Ailén Piensa en Samir ¿Vale? ¿Querrás Samir Linderplatz Algo serio Con Ailén? Con un sí O con un no Mira la carta Que se me ha caído Relación seria Matrimonio Vida común Creo que ya te ha contestado El oráculo ¿No? Vamos a ver Piensa en él Sin duda Algo serio Cuidado con las Brujerías Malas lenguas Gente que se entromete Él quiere algo serio Contigo Él se va a enamorar Cada vez más Y si tú mantienes Esto a raya Él no se vuelve a alejar Pero tienes que mantener A la gente que mal mete Y a la gente que hace brujería A raya Siguiente por favor Anónimo Vale Vale Piensa en A ¿Vale? ¿Cómo vio A A Hoy? ¿Cómo vio A A Hoy? Sigue pensando en ella Con un sí O con un no Vamos a ver Fue un encuentro Por sorpresa Pregunto Era como no esperado Sí que sigue pensando en ti Te vio bien Lo que pasa Digo que sí fue por sorpresa Porque me viene ese sentimiento Primero de verte De Uy ¿Pero qué hace aquí? ¿Pero cómo puede ser? Son sentimientos raros Y luego te vio muy bien Se alegró de verte Y sí que sigue pensando en ti ¿Vale? Siguiente por favor Ada Enríquez Piensa en Freddy Con un sí o con un no ¿Siente verdadero amor Freddy por Ada Enríquez? ¿Siente verdadero amor Freddy por Ada Enríquez? Vamos a ver Mira, mira qué cartas Sí Un sí rotundo No tengo más que decirte Siguiente por favor Delicia Sandy Vale, piensa en ellos ¿Vale? Sobre todo en AVS Con un sí o con un no ¿Considera AVS a la brasileña como su novia? Con un sí o con un no ¿Considera AVS del 61 a la brasileña como su novia? Vamos a ver A ver No Él, ella, él sí Él a ella todavía no Todavía no Cuidado porque con el tiempo podría llegar y considerarla su novia ¿Vale? Cuidado, a mí esta brasileña no me gusta nada energéticamente Mala, mala, mal bicho Siguiente por favor Giliana Farias Venga, voy a preguntar si las limpiezas están haciendo efecto en los trabajos Por lo de qué ha descubierto es muy difícil decírtelo así en un directo ¿Vale? Piensa en esos trabajos y en Saúl ¿Están funcionando las limpiezas y los trabajos que le está haciendo Giliana Farias a Saúl? Con un sí o con un no Vamos a ver Mira qué cartas Sí, pero hay que reforzar sobre todo las limpiezas Hay que reforzar las limpiezas porque esta, que debe ser la Ana María Quito No para de trabajarle Mira, mira qué cartas La carta del trabajo y de la brujería Ella no para de trabajarle Así que tú tienes que ir por el otro lado pico y pala, pico y pala limpiando ¿Vale? Sí que están funcionando pero hay que reforzar obligatoriamente Siguiente, siguiente, por favor Claudín González Espérate, Ana Alwain, ¿qué? Osco, ¿vale? Y Giorgio Edwin Castillo García Vale, con un sí o con un no Piensa en ellos, ¿vale? Van a regresar pronto Ana Alwain Osco Piscis Y Giorgio Edwin Castillo García Con un sí o con un no Van a regresar pronto Ana Alwain Y Giorgio Edwin Vamos a ver La carta de la convivencia Muy buena carta Sí Un sí rotundo Siguiente, por favor Y te espero aquí para que me lo cuentes Delicia Sandy Venga, piensa en esa señora, ¿vale? Con un sí o con un no ¿Se va a ir la esposa de AVS a Querétaro en enero? Con un sí o con un no ¿Se va a ir la esposa de AVS del 61 a Querétaro en enero? Vamos a ver Yo no lo sé Creo que sí Creo que se va a ir Está todavía dudando No está claro Pero creo que sí Que se va a ir, ¿vale? Siguiente, por favor MG Vale, piensa en JJPD, ¿vale? ¿Se hablarán por WhatsApp este mes de octubre JJPD y MGGP? Con un sí o con un no ¿Se hablarán este mes JJPD y MGGP? Con un sí o con un no ¿Se hablarán este mes de octubre JJPD y MGGP? Vamos a ver Piensa en él A ver Te iba a decir sí Porque me salía que si de repente se me corta Con la carta de la brujería y la negatividad Si limpias, es posible que sí Si no limpias, no Así de claro Siguiente, por favor Carmen Delia Piensa en tu hija Sheila, ¿vale? Con un sí o con un no ¿Encontrará trabajo pronto Sheila? Con un sí o con un no ¿Encontrará trabajo pronto Sheila? Con un sí o con un no ¿Encontrará trabajo pronto Sheila? Vamos a ver Le va a costar un poco encontrar trabajo, ¿eh? Le va a costar bastante Yo sabes lo que te diría Dile que se limpie Que se haga un abre caminos Y algún baño de florecimiento En mi canal tienes todo lo necesario Y si quieres que le haga yo algo un poco más fuerte Me tenéis que escribir a FF-bajomaria-hotmail.com Si no lo hace Le va a costar bastante Encontrar trabajo, ¿vale? Bueno amigos Esto es todo por hoy Siento muchísimo Pero muchísimo Porque además me estaba encantando el directo Lo que ha pasado hoy Es ajeno a mí Youtube Es así Lo hemos intentado tres veces Y no ha funcionado Espero que en el próximo directo Que será la semana que viene No haya ningún problema Desde luego este tipo de problemas Nunca lo ha habido Así que se corte Y no vuelva a reconectarse Os pido disculpas de nuevo Os publico el vídeo enseguida Y os espero a todos La semana que viene En el próximo directo Mucha suerte amigos